¿Cómo están cracks? Bienvenidos a TecnoBeat. Acá tengo el nuevísimo Huawei Nova 9. Un teléfono que lo había esperado bastante y finalmente aquí está en mis manos. De hecho te voy a contar algo un poquito raro y extraño. Ayer lo he botado a la mala. Por primera vez un teléfono se me ha caído tan, pero tan duro como en este caso. Estaba grabando un video, justamente estaba en eso, haciendo material para ustedes. Y en eso moví la mano, no sé qué hice y lo boté. Lo boté un teléfono durísimo. Pero obviamente, como es, siempre tenía ese miedo de qué ha pasado, estar muerto el teléfono. Ni siquiera había grabado nada, entonces estaba preocupado. Lo alcé y sí, un tremendo rayón en la pantalla. Afortunadamente solo fue un rayón, nada más que eso. En el protector, ni siquiera en la pantalla, porque más bien vino un protector incluido. Eso me ayudó un montón. Así que el teléfono está intacto y obviamente ya lo vas a ver. Pero bueno, pues creo que puedo hablar muy bien. De hecho ese video quedó grabado porque justo está grabando un video. Lo voy a publicar yo creo que en Stories para que lo puedas ver. Así que atento que en otros días lo voy a mostrar. Pero bueno, pues ahora vamos a conocer este Nova 9. ¿Qué tal está? ¿Con qué viene? Así que comencemos porque si viene un gran video por delante. ¡Vamos! Vamos a comenzar abriendo el teléfono, que es lo más importante para hacer este unboxing. Y obviamente lo primero que vemos es el teléfono. Acá está, como lo puedes ver, en la parte frontal tiene el pequeño hueco en la pantalla, que es la cámara frontal. Acá a los lados tenemos el botón de volumen arriba, volumen abajo. Nada nuevo, no nada muy distinto. Tenemos acá el botón de prendido y apagado. Y verás que el teléfono es bastante delgado. Y hay algo que estaría faltando acá. ¿Qué es lo que falta? No hay un lector de huella digital. ¿Dónde está? Pues te cuento que viene incluido en la pantalla. Así que está acá en desbloqueo biométrico de huella en pantalla. Algo muy, pero muy bueno. Veamos qué más tiene. Acá en la parte superior tenemos un micrófono. En el borde izquierdo no tenemos absolutamente nada. En la parte inferior está acá el speaker, el altavoz. Tenemos también el conector de USB tipo C, un micrófono y también la ranura de micro... Bueno, la ranura para tarjeta SIM, perdón. Y bueno, pues eso es todo lo que viene con el teléfono, cómo está acá una visión. Otro importante que tenemos que verlo. Acá me gusta mucho ese detalle que diga acá Nova. Como puedes ver ahí se ve súper, súper cool. También me gusta mucho el material. Está... Es como un tipo de plástico o algo, no sé cómo se llama. Como el plastic quizás que algunos Samsung utilizan. Creo que es un material bastante similar. Y me gusta mucho que es un panel mate. No vas a tener huellas. Ese problema que siento es feo de que ahí te van a quedar huellas. No va a pasar con este. Por otro lado, el módulo de cámaras que es de doble circunferencia, doble círculo. Me gusta mucho cómo está. Y pues está con cuatro lentes y el flash. Una propuesta mega interesante. Pero a ver, veamos qué más tenemos en la caja. Seguimos abriendo. Acá tenemos el estuche que siempre es bueno. Y agradecemos que vengan con un estuche TPU. Como lo puedes ver acá. Que obviamente está hecho y diseñado para este dispositivo. También tenemos acá el cable que es un USB tipo C, me imagino. Sí, correcto. Como corresponde es un cable USB tipo C por un lado. Y el otro lado es un USB tipo A normal comunicorriente. No pareciera que no viene con audífonos. Y acá tenemos el cargador. El cargador que parece que es bien grandote. A ver, lo vemos. Bastante grande y pesado. Es porque es de 66 watts. Es bastante, bastante potente. De hecho, creo que es de los teléfonos Huawei con cargador de mayor potencia que he visto. Así que lo voy a estar probando. Según Huawei dice, deberías cargar de 0 a 100% en menos de 40 minutos. Específicamente dicen entre 36, 38. Pero obviamente vamos a poner la prueba porque es lo que no podemos quedarnos con la duda. Y saber si realmente cumple como Huawei nos está diciendo. No viene con audífonos y eso es todo lo que viene en este empaque. Propuesta interesante. Me gusta mucho cómo se ve. Sin duda se lo ve bastante fino. Se lo siente bien. El color realmente me encanta. Me gusta mucho, mucho cómo está el color. Vamos a probarlo y veamos un poquito de specs que viene acá que nos va a detallar. Este pues viene con memoria de 128 GB. Viene con 6 GB de RAM. Perdón, 8 GB de RAM. Y el color específico es el Stary Blue que es el que se llamaría este modelo. Y otro punto mega importante es que viene con el procesador Snapdragon 778G. Así que una propuesta mega interesante. Bueno, pues ya les voy a estar contando si quieres que haga alguna otra prueba sobre este equipo. Bueno, alguna nueva prueba porque no he hecho ninguna todavía. Dime qué quisieras que hagamos menos hacerlo caer. No lo voy a botar de nuevo porque no merece. Está muy lindo como para botarle y maltratarlo. Y no es lo mío. Pero bueno, pues si quieres que haga alguna prueba de rendimiento. Saber qué aplicaciones tiene. Si quieres saber si se puede instalar alguna aplicación o no. Por si acaso, a cualquier Huawei le puedes poner la aplicación que te dé la gana. Obviamente, este viene de potencial por App Gallery. Como dice algo común, normal y corriente en los nuevos modelos de Huawei. Así que voy a ir muy bien por ese lado. Pero si quieres una aplicación de Google específica, te puedo enseñar. Y puedes ver un video que hice hace algún tiempito para que puedas saber cómo utilizar aplicaciones de Google en tu Huawei. Así que bueno, pues vamos a estar probando. Deja en comentarios lo que quieras saber. Y bueno, pues hasta el siguiente. Espero que te estés cuidando, que estés tanito y como siempre que estés muy bien. Espero que... Ah, algo me olvidaba. No olvides darnos un me gusta, suscribirte, saber todo lo que tienes que hacer para que podamos seguir creciendo como canal. Espero que te encuentres muy bien. Chau, chau. 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 Chau.